Y se enciende la luz, yo no lo planeaba así Oigo cristales al salir, se rompen por aquí, se rompen por allá Vete de mí, déjame en paz, déjame en paz Salgo con pique Tyson, esa es mi armadura Porque soy una dura Y tengo que pisar firme Cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, da una broma No me gusta el party, me quiero piraya Si tú no me abres, voy a saltar la valla Tú estarás de lujo aunque yo me vaya Estoy llorando glitter, parejo se endalla Te das tío roto, voy como una moto Mirando tú ya no siento nada Parece que floto y no me tire fotos Salgo en tu estado y colocada Mi amiga, ¿dónde estás? Sé que me voy a hacer daño Duele a la mami y tú en el baño Y sigo que allá abajo como un vendido Mojado de boca al abrigo Hecha mierda pero siempre con estilo No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, no habrá más Encuéntrame en el ascensor donde te conocí Baby, como sube me recuerda a ti En la nube te veo partir Ahora ya no te invito a dormir No me gusta el party, me quiero pirar ya Si tú no me abres, voy a saltar la valla Púntalo de lujo aunque yo me vaya Estoy llorando gliste para el cosenaya Salgo con pique Tyson, esa es mi armadura Porque soy de una dura Y tengo que pisar firme No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde No me pidas perdón, yo no te perdono Yo no me perdono, yo estoy en mi zona Tú estás colocado, yo soy tu amazona Te he perdido, cobarde You're lucky